Estados Unidos destituye a fiscal que condenó a prisión por narcotráfico al hermano del presidente de Honduras. El fiscal es el mismo que también acusó a Nicolás Maduro de tener vínculos con el narcotráfico. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material del Salvador, así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. El día de hoy se vence el periodo de funciones del fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Emil Bobe, responsable de las acusaciones que llevaron a prisión a Tony Hernández, hermano del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, señalado de vínculos con el narcotráfico. Según el periodista de T-Press, Joshua Goodman, el periodo de funciones del fiscal Bobe llega hasta el día 30 de diciembre de este año. Bobe también es responsable de las acusaciones contra el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y contra Hugo Carvajal, siempre por vínculos con el narcotráfico. Según Goodman, se culpó a Emil Bobe por el mal manejo de las pruebas por parte de su unidad en un caso fallido de sanciones contra Irán, razón por la cual su periodo como fiscal de distrito no fue entendido y llegó hasta el día de hoy. Tras conocerse en la noticia, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló que Estados Unidos destituirá a un fiscal al responsable de señalar la corrupción de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, acusado en múltiples ocasiones de propiciar la formación de un narcoestado en el país centroamericano. El gobierno de los Estados Unidos acaba de destituir al fiscal que metió preso al hermano de Juan Orlando Hernández por narcotráfico, luego dicen que están preocupados por la justicia en nuestro país, es evidente de que lado están y no es del lado de nuestra gente, lo dijo Bukele. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos no solo defiende y exige que reintegremos a los fiscales corruptos en El Salvador, sino que también destituye a los fiscales honestos que acusan a narcos poderosos en su propio país, cuestionó también Bukele. Además, señaló que luego viene Estados Unidos preocupado por la justicia en El Salvador cuando ni en su propia casa velan por la rectitud. La ex encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos, Jane Mays, en varias ocasiones cuestionó al gobierno del presidente Bukele por su forma de gobernar e incluso llegó a señalar que la democracia en el país estaba en declive. De ahí que funcionarios del gabinete del mandatario llegaron a considerar a Jane Mays como la principal vocera de la oposición política y no como una diplomática. Por su parte, el mandatario solicitó en su momento a la comunidad internacional el respeto a la soberanía del país y la no injerencia en asuntos políticos. Te invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones y dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video.